... Vamos a preguntarle por varios artistas de los miles que pasaron en Bogotá que no conocemos en Colombia ni en Bogotá ¿Usted supongo que recuerda la llegada de Celia Cruz? Claro, Celia Cruz ¿En dónde? Tengo la foto cuando Celia Cruz llegó la primera vez aquí y la foto es en el aeropuerto de Techo Techo, Kennedy Entonces está con, en esa foto está con ¿Cómo se llama? Nelson Pinedo Y yo estoy transmitiendo desde el aeropuerto su llegada, en fin Es que tanto artista que Mire, en ese tiempo había una cantidad de representantes de artistas Benito Silva de Guatemala uno de argentinos chilenos de todas partes que venían con el álbum de los artistas que venían ofreciendo como una mercancía y de acuerdo a su desplazamiento por los países Yo viendo eso dije, pero esto da para pensar en serio Si estos traen los artistas yo también los puedo traer Y empiezo a viajar a México a Venezuela a Venezuela, en fin a donde me interesaba el artista y los traía y los contrataba yo Yo te quiero preguntar esto por Antonio Vega Yo siempre admiré a este barranquillero que también fue muy grande Luis Carlos Meier ¿Tú lo presentaste? No, yo no Luis Carlos ya es de una época un poquito anterior porque yo te digo yo comienzo en la radio en el año 50 y empiezo a presentar animar espacios y ya Luis Carlos se había ido Sí, sí, sí para México Sí, sí Ah, bueno Ya me contestaste Los primeros referentes que tenemos de músicos costeños aquí en Bogotá famosos fueron Luis Carlos Meier Luis Carlos Meier en 1938 Nelson Pinedo Luego Antonio María Peñalosa en 1940 pero después fue con Nelson Pinedo Nelson Pinedo lo trajo el maestro Peñalosa aquí a la Casbah Ah, bueno maestro ¿Usted conoció la Casbah? Claro Qué pena, perdón En la Casbah actuaba un argentino que se llamaba Walter Dennis que se radicó en Cartagena tal vez Walter Dennis Porque aquí hubo un Dennis baterista Ah, no, no puede ser familiar, ¿no? Walter Dennis era un argentino que cantaba en inglés y entonces era la atracción de la Casbah Esta historia sí la conocía Se fue a Barranquilla se casó allí y allá se quedó y allá su verdadero apellido es Rosales Rosales pero su nombre artístico Walter Dennis Pero mire hubo un dueto de un costeño y el otro costeño Fortis y Valencia Uno era el Atlántico y el otro el... Fortis y Valencia Ah, Fortis y Valencia Eso era de mucha calidad Sí, sí De mucha calidad ¿Usted lo presentó? No, no pero si los... Porque yo... Yo cuarenta... De muchacho tenía la atracción del espectáculo en la radio Entonces iba a... O ya fue en la media torta o en las emisoras donde actuaban Yo todavía no trabajaba en esto pero tenía la gran afición desde niño Entonces ahí escuché a Fortis y Valencia cantando una canción preciosísima de Chavarría Ah, de... Sí, de Jaime R. Chavarría Jaime R. Chavarría Muchacha de mis amores ¿Qué interpretación? Ellos se fueron para la Argentina Buenos Aires, sí, sí Se fueron para... Y allá se separaron Se acabó el dueto Pero eran... Bueno, maestro Entonces cuéntenos así como estamos hablando de resumen Se pueden dar cuenta esto es una cosa infinita y esta es la primera parte porque ahí vamos a complementar con fotografías que muchos de nosotros no conocemos Entonces, maestro Usted nos ha hablado del Hotel Tequendama de la Casback Bueno, ¿qué otros sitios así usted recuerda? Estamos hablando de los daños 60 En Candilejas Ah, Candilejas Eso ya era Chapinero, ¿no? En el Candilejas con Bernardo Caicedo se hizo un negocio y entonces Dicho Bermúdez entró como socio industrial digamos allí y Lucho me decía Primo Entonces me dijo Primo, yo quiero que tú estés allí al frente de eso que me acompañes y estés chequeando todo y en fin como un representante de la parte y así se hizo y así estuve en el Candilejas un poco de tiempo trayendo artistas en el Candilejas por ejemplo presenté Antonio Prieto Sí Antonio Prieto era la gran la novia y estaba haciendo cine y en fin traje un artista a ver un artista argentino que lo llevé para el Hotel Tequendama Fue Debut Beneficio y Despedida Actuó la primera noche y el gerente del hotel me dijo por favor no es un número para nosotros así que hasta mañana no Leodán y entonces yo me desesperé y dije uy ahora que hago con este artista yo lo tenía pues en la radio sí pues pero que hago para por la noche pues el dinero me fui para el Candilejas y ya entro al Candilejas y Bernardo me recibe con con oígame Jorge Antonio así que cuando se trae artistas grandes los lleva para otra parte y cuando trae huesos te refieres a el debut de Leodán mañana te lo presento aquí y listo te vas a pasear para el Candilejas y claro fue grande es que realmente Leodán en ese momento no era para el público del Tequedano el público del Tequedano nada más gente mayor y ya entonces estamos hablando de la década de los años 60 porque Lucho Bermúdez se fue para Medellín 1948 cuando hubo el Bogotá sobre la muerte de Gaitán Lucho regresó en el año 62 a Bogotá al Hotel Tequendama cierto o sea que estamos hablando todo esto en la década de los años 60 así bueno entonces hemos hablado del Candilejas de la Casbah que otro sitio ahí había un sitio que él se debe acordar que quedaba en la Jiménez unos sótanos ¿cómo se llamaba ese? ah eso el Panamericano ese no pero también había el el Monte Monte Carlo si si Monte Blanco como que no sé había había no había muchos gritos con conjuntos a ver si me acuerdo esto era un socavón presentaba allí la orquesta esos eran los sótanos de la Avenida Jiménez de la Jiménez de la Jiménez de la Jiménez de la Jiménez ahí al lado fue el famoso club donde vino Lucho Bermúdez a tocar con la orquesta del Caribe ese era el el club ¿qué? el Metropolitan el Metropolitan pero eso no eso no eso no eso no tuvo mucho el chip maestro entonces usted que vivió esa década en los años 50 y 60 aquí o sea ya en los años 50 el público bogotano o colombiano asimilaba la música tropical costeño claro claro ya pero había también pasodoble ya empezaron a saborear la sabrosura de la música costeña pero también había música española pasodoble y esas cosas pero claro oye pero si esto es una metrópoli ¿qué crees? bueno pero es que como siempre han dicho que en Bogotá que cachacos y esas cosas no pero no había ese merengue que hay ahora ni esa salsa que hay ahora ¿no? era otra otro eran otras épocas era otra época cada época trae su música trae sus artistas trae temperamento de la gente era otra forma cada época tiene su forma de vida bueno maestro bueno maestro ahora hablemos de los famosos cantantes mexicanos siempre ha habido dudas que aquí que dice que no vino Pedro Infante cuéntanos Pedro Infante vino en el año 55 1955 yo en ese tiempo era el animador de los espacios musicales en Caracol entonces me toca ir al hotel a hablar con Pedro Infante cómo vamos a hacer el programa eso me acuerdo mucho que fue un domingo en la actuación de Pedro Infante en Caracol patrocinado por cigarrillos piel roja y entonces yo voy al hotel y le digo maestro yo soy el presentador del programa entonces quiero que conversemos cómo vamos a hacer el programa cómo se haría y me dijo óyeme tú eres profesional digo yo sí señor cómo no yo también ahí nos vemos y entonces ya a la noche pues a ver qué salía y así salió así fue no hubo libreto ni nada sino a ver qué salía entonces el animador era yo el artista Pedro Vargas el público en fin y hay una anécdota que es sensacional la frase de combate de propaganda de esa temporada era piel roja su fama vuela de boca en boca y entonces se decía esa frase y arrancaba la orquesta con el tema del programa y entonces aquí el programa piel roja hoy con el debut del astro del cine mexicano Pedro Infante etcétera todo aquello pero yo no sé qué me pasó bueno yo tenía por ahí 22 años 21 años y entonces salgo al escenario y digo piel roja su fuma vuela de boca de boca en backwood ahí ay 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 lapsus entonces cuando me doy cuenta del lapsus que me salió así entonces le doy el toque de humor a la cosa y ya ¿qué dijiste en ese momento? a disimular a disimular ¿cómo hiciste? ¿qué te inventaste? ¿qué te inventaste? ¿para esa embarrada? ¿qué te inventaste? ¡séñame! jajaja 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 muy bueno muy bueno en fin Pedro Infante bueno eso año 55 a los dos años de eso Pedro Infante que tenía intereses en la compañía de aviación de transporte va en su avión y se cae y fallece Pedro Infante es decir eso todo eso me recuerda como que hay una hilación en todo eso oye en la artística en el Jorge Antonio me devuelvo un poquitico hacia atrás es para que me hagas un chiste tú ibas en un carro allá en Barranquilla te ibas manejando y el chofer se dio cuenta que tú eras Jorge Antonio Vega ¿cómo es el cuento ese? jajaja jajaja no me miraba yo soy Jorge Antonio Vega ah porque iba yo para un espectáculo sí tú ibas sí entonces voy en un taxi y entonces miraba por el espejo y me dijimos pero usted me dijo Jorge Antonio gracias me llevó y cuando cuando me bajó el carro ni me cobró me dijo oye ¿qué le vas a cobrar? ya yo puedo contar qué traje en el carro bueno sigamos con los famosos cantantes mexicanos usted bueno qué pena la pregunta Pedro Vargas que algunos dicen que varias veces sí vino Pedro Vargas porque pues son diez años de espectáculo ¿no? entonces aguantaba traigo varias veces y además era un artista con popularidad que daba para traigo varias veces y uno le dijo muy agradecido muy agradecido pero claro sí bueno ¿qué otro artista mexicano recuerda sí que trajo o que presentó? Dios mío pero cuánto sí ya por ejemplo me voy para pega roberto con ciertos boleros con unas características pero él con esa voz extraordinaria que tenía entonces me dicen que esas canciones son de Armando Manzanero bueno a mí me quedó a mí me quedó el nombre Armando Manzanero una noche compartiendo con Alberto o ¿cómo se llama? el dueño de Ponch bueno Alberto Peñaranda entonces Peñaranda me dice óyeme estuve en México en un barcito y había un un artista bajito chiquito casi en el chambarrito tocando su piano y cantando unas canciones lindas y todo eso y le dije ¿y cómo se llama él? Armando Manzanero no es conocido en discos ni nada en un viaje que hice a México busqué a Armando Manzanero sí señor lo contraté lo trajimos para aquí para Bogotá su debut no fue en Bogotá porque esa esa noche el Tequendama presentaba otro artista entonces hubo que venderlo para Cali el señor que lo compró en Cali abusivamente lo llevó a Popayán en la tarde y lo hizo degustar en una corraleja es decir una cosa y por la noche la presentación en Cali entonces yo me fui para Cali y me dice Manzanero con esa humildad mira si me puedes dar mi pasaje yo me regreso para México ¿qué pasó? ¿cómo es que este señor me lleva a cantar en una corraleja con bosta de ganado y me dice mira desgraciadamente tengo que hacer eso porque nos sorprendió pues fuimos sorprendidos por ese señor pero mañana vamos para Bogotá y la cosa es distinta claro ya entonces desarrolla su trabajo de una forma extraordinaria un hombre de una humildad entonces vamos para la media torta porque era obligatoria la presentación del artista extranjero gratis en la media torta entonces vamos en mi carro yo con mi familia para que acompañara a la gran figura de Armando Manzanero y subiendo se me va acá y entonces yo ay entonces busquemos como un taxi que pase por aquí para llevar y dice Manzanero no espérate espérate se baja del carro y empieza a invitar a la gente que pasaba a empujar el carro y entonces yo la mente no tener una cámara fotográfica Manzanero empujando el carro con otras personas para ay madre jodida no maestro ese señor era un aquí en Bogotá estuvo Javier Solís no Javier Solís si si pero no conmigo no conmigo entonces hablamos de bueno Tony esos cantantes famosos que más bueno Daniel Santos Daniel Libertad Lamarque así que los haya de pronto presentado si me acuerdo ahora de eso no bueno y de los cómicos Tintán o Cantimbla ah bueno Tintán y su carnal Marcelo yo los presenté pero eso es en los años cincuenta y pico antes de la obra Filfil lo presento ese es Tintán y Marcelo bueno pues Tintán era una familia de todos teatreros todos cómicos si como era apellido de Tintán Valdés Valdés el toco Valdés su hermano en fin todos todos eran de la farándula mexicana entonces en Bogotá pasaron entonces humoristas y cantantes mexicanos hombre también cantimos famosos mire para unas vacaciones que se tomó Evercastle porque era sorpresivo de repente ya no trabajo más esta semana en fin muy temperamental y entonces traje de México a alguien que me recomendaron allá que era una gran atracción en la televisión es que el panzón panseco entonces traigo al panzón panseco lo instalo en el hotel y empiezo a ayudarle con los libretos a seleccionar y a no sé qué para la operación a los cuatro o cinco días de estar actuando me dijo óyeme yo me voy para México esto no lo hace sino ese monstruo que tenías porque ahí le dije que era para reemplazar a Evercastle que era el cómico de planta del programa oye que era un verraco entonces me dijo no esto diario esto diario lo hace ese monstruo que tienes ahí pero que me tocó que no se ingeniaba ese Evercastle panseco para su médico porque no aguantó ese tren de trabajo sí 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 así es bueno entonces esto es un interminable historia bueno hablemos ahora de artistas colombianos maestro entonces entre los más así destacados a quien recuerda pues entre otros bueno había una época en que cantar era cantar y entonces había un tenorazo antioqueño que llamaba eh ¿qué era? a ver Jaime no Jaime no este eh Villa sí Jairo Villa Jairo Villa ese era un tenorazo tenorazo después Antioqueño bueno también en ese orden de tenores Alzate Julio César Alzate Julio César Alzate de Mofayán de Mofayán de Mofayán de Mofayán bueno había mucho 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 artista muy bueno ¿cómo fue? de Medellín de Medellín por ejemplo Gustavo López claro bueno Jorge Ochoa bueno eh muy bueno eh Uriel Mejía de Cali sí también sí sí muy bueno no pues es que la la nómina es ¿y eso dónde los presentaba usted en el Tequendama o en la radio o dónde a ver maestro no hemos hablado de los radioteatros fundamentalmente en la radio esa era la época de la radio el sustento era la radio ahora sí podríamos ir para el grill magnífico pero todos para todos no era la misma sí no eso hay que arreglar de acuerdo a las circunstancias ¿no? y Jorge Antonio y cuando ya tratas con Carlos Julio Ramírez ¿cómo fue? ay no Carlos Julio Ramírez con Carlos Julio Ramírez hay una historia fascinante el tipo llega a Hollywood y actúa con Esther Williams en la escuela de Sirena en una venida que hizo a Bogotá yo todavía no trabajaba en la radio pero sí admiraba muchísimo la historia de Carlos Julio Ramírez y su voz así que llegó a cantar al Teatro Colón y yo me voy a verlo entrar al Colón porque yo no tenía cómo entrar al Colón no había el apoyo económico para eso lo voy a entrar y me causó una grandísima impresión como artista pero la vida da muchas vueltas y en esas vueltas de la vida me corresponde ya ser yo quien contrata a Carlos Julio y en esas vueltas que da la vida Carlos empieza a enfermarse y me toca atenderlo en su pésima salud que tenía y después entonces organizo unos beneficios para que Carlos Julio estaba económicamente mal y eso es porque si para algo sirve lo que voy a decir ojalá sirva el problema de él era el juego entonces ese vicio del juego es peor que el alcohol peor que todo eso y eso lo lleva al desastre económico y al desconcierto como trabajador del espectáculo y lo lleva al fracaso total entonces yo hago un espectáculo y a beneficio de él luego la negra grande que vino de Cali a cantar a ese espectáculo lo lleva para Cali y en ambos casos Carlos dio una demostración de gratitud que Dios lo tenga en su falta gloria no quiero recordar más esa actitud de Carlos si no está bien bueno vamos a hacerle unas preguntas así pero si Carlos se hubiera dado cuenta quién era sin duda alguna sería el primer barítero del mundo el primer barítero del mundo y de los mejores cantantes que hubo ahora hay que tener en cuenta que semejante gloria sin saber música porque Carlos todo era de oído que semejante gloria